Son actores, empresarios, creadores, directores de salas y teatros. En total, más de 120 actores de la cultura sevillana se han reunido durante estos días para definir el modelo cultural de nuestra ciudad. El objetivo, crear un nuevo plan director de la cultura en Sevilla. A lo largo de estos meses se han realizado encuentros de manera bilateral, mientras que desde ayer y hasta hoy se han celebrado unas jornadas que han culminado con cinco mesas de trabajo en las que se han abordado desde los recursos y subvenciones disponibles a los nuevos modelos de gestión para la factoría cultural o la fábrica de artillería. Es una iniciativa del Gobierno municipal de la que hoy ha sido testigo el alcalde Juan Espadas. Contar con la opinión y con el criterio de todos los que conforman el sector de la cultura en Sevilla y los sectores de la cultura en Sevilla, contar con su voz, contar con su opinión para redefinir un auténtico plan director de la cultura en nuestra ciudad. La participación ciudadana es la protagonista en un proceso que intentará sacar el máximo provecho posible al potencial cultural de la capital. El Gobierno no es solo el Gobierno. El Gobierno lo que intenta es sacarle el máximo partido a la ciudad y al talento que tiene cada uno de sus sectores productivos. Hace 11 años que se diseñó el último plan director de la cultura en Sevilla.